Estamos haciendo una rotación de las prácticas de enfermería, enfermería básica, primer año de enfermería de la Universidad Ventista del Plata. Y bueno, venimos acá a aprender un poco y a ayudar un poco a los demás. Bueno, ¿cuántos alumnos vinieron hoy? Hoy vinieron 17 alumnos, sí. Venimos los lunes de tarde y los martes de mañana, más o menos la misma cantidad de alumnos. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿En qué consiste la actividad? Nuestra actividad es atender a los abuelitos que tenemos acá, higiene en su totalidad, ayuda en el desayuno, si pueden desayunar. Nosotros hacemos un periodo de 4 horas, estamos entre mañana hasta las 11 y media de la mañana. Les hacemos actividades recreativas, actividades físicas, de ayudarlos si pueden caminar. Ahora, si observan, están jugando con los globos para poder estimular en la actividad física de los brazos, porque hay muchos que están en silla de ruedas y no pueden movilizarse. Entonces, favorecer la movilidad en donde pueden usar. Claro. ¿Ves una guitarra también? También hacemos algunas actividades espirituales, lúdicas, cantamos con ellos, hacemos meditaciones. Si nos permiten, hacemos una oración con ellos. Nosotros somos de la iglesia adventista, por ahí siempre ofrecemos para hacer una oración con ellos, que tengan a Dios presente en sus vidas. Bueno, ¿te acompaña uno de los alumnos? Sí, él es Jair, nos está acompañando, está estudiando, excelente alumno, así que aprendiendo, todos aprendiendo y siempre se vive aprendiendo en esta vida. Bueno, Jair, ¿en qué año de la carrera? En primero, estas prácticas se hacen en primer año, así que, bueno, venimos con los chicos a disfrutar y cuidar de los abuelos. ¿Y cómo te decidiste por la carrera? Me gusta ayudar, básicamente, me gusta atender más a las personas necesitadas y también me gusta tratar las enfermedades, así que, bueno, es una linda carrera que me va a ayudar mucho para crecer. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto es la duración? Yo tengo 18 años y la duración de la carrera son 5 años, la licenciatura, yo voy a hacer licenciatura, a los 3 años sos técnico en enfermero y después 2 años más licenciado. Y estar acá con los abuelos, bueno, contanos cómo es el trabajo, ¿te gusta? No, sí, es re lindo, la verdad, es un trabajo, disfrutamos mucho cuidando de los abuelos, charlando con ellos, tratando, aprendemos mucho de ellos que saben bastante también, y bueno, también hay algunas complicaciones, con lo mismo de bañarlos, de ayudarlos, de trasladarlos, pero todo se aprende. Se dice que cuando uno llega a cierta edad que es mayor, vuelve a ser niño, ¿no? Y necesita de nuevo. Sí, la verdad que sí, son todos unos niños, así que a nosotros nos gusta tratar con niños, y bueno, ellos son, realmente son niños. Está bien, bueno, los que por ahí ahora están terminando la escuela y quieran decidirse, esta es una linda opción, ¿no? Que tiene que ver con entregarse, con el amor al prójimo. Sí, es el amor al prójimo, es la entrega, es el respeto hacia la otra persona y tratarla, nosotros hablamos con respecto al biopsicosocio espiritual, atender todas las áreas del paciente, ¿no? Muchas veces se atiende solo la parte física, un baño que necesita bañar y necesita comer, y se olvida del resto. Nosotros intentamos hacer la integridad del paciente, hay que tratar la persona como se siente, la parte psicológica, tratar también de que hagan actividades recreativas, estimular todas esas áreas. ¡Gracias!